Mi nombre es Rodrigo Soria, niño de 18 años, actualmente estoy jugando en Club Ciudad de Buenos Aires y hace menos de dos semanas salimos terceros en el Mundial Sub-19 que se disputó en Túnez, África. Me invade la alegría y la satisfacción de haber dado cuenta que todo el trabajo que hicimos estos últimos seis meses con la selección dio su fruto. Creo que no nos imaginábamos hacer podio en un Mundial que fuimos con las expectativas primero de estar entre los ocho mejores y bueno, se nos fue dando poco a poco. La selección argentina siempre se conforma con estar entre los ocho mejores. Te exige mucho, ¿no? Nunca estar en un podio y se nos fue dando de a poco, como vos decís, fuimos de menor a mayor en lo que fue el Mundial y creo que hubo partidos claves que la confianza sumó muchísimo para llegar acá. Cuando me dan la lista de doces que iban a ir al Mundial, bueno, me invadía la emoción, en algún momento tenía que explotar, así que salí del cuarto donde estábamos con todos los dirigentes y los chicos, me puse a llorar y la llamé a mi mamá contándole esto. Sí, creo que fue muy positivo el aporte que hice al equipo. El primer partido siendo el máximo anotador creo que me dio muchísima confianza para lo que restaba del Mundial y bueno, fui de menor a mayor también hasta que me fui soltando del todo. No sabemos si en algún momento vamos a volver a vivir esto, creo que todavía los chicos por lo menos no tomamos conciencia de lo que ganamos. Sí, bueno, yo comencé a jugar al básquet a los ocho años, hasta los catorce que me invitaron a jugar al volei. ¿A dónde jugabas al básquet? En el club Villa San Martín. Ajá. Siempre jugué ahí y nada, me invitaron, hice los primeros pasos, la verdad que no me llamaba mucho la atención. Me gustaba, pero el básquet me atraía más y bueno, a fin de año pasado me terminé siguiendo por el volei. ¿Cuál fue el flaco? Sí, al flaco lo tuve cuatro meses antes de que él se enferme del todo. La verdad que fue muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo me inculcó muchos valores. El flaco era el padre de la fundación. Creo que la contención que tenía hacia los chicos con el club fue tremenda. O sea que vio cosas en vos que podías llegar a... Exactamente, le dijo a Natalia que me explote a más no poder, porque él creía que tenía muchas condiciones. Y bueno, Nati me lo dijo hace poco, recién. Costó mucho, porque bueno, el arraigo hacia mi familia, el irme de mi provincia a vivir solo a la gran ciudad, cuesta, pero siempre tuve bien claro el objetivo que quería yo, que era jugar el volei de máxima categoría y tratar de estar en una selección. Así que bueno, allá me adapté súper bien, los chicos me adaptaron bien y bueno, los entrenamientos son durísimos, hacemos gimnasio, entrenamiento, y eso es la vida deportista en realidad. Yo creo que de a poco vamos mejorando. Lo que sí noto que en Buenos Aires hay y acá no, es la unión entre los clubes. Acá creo que hay... no existe eso. Si bien hay algunos clubes que tienen rivalidad, no pasa más de la cancha. Que bueno, eso destaco mucho de los clubes de allá. Es lo mismo que todo, yo creo que la unión de los clubes va a lograr que las chicas empiecen a emigrar hacia Buenos Aires también. No cualquiera llega a jugar en la selección argentina y encima a conseguir una medalla de bronce, así que disfrútalo y muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Chau. 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 Chau.